¡Sang wey! ¡Hasta todo esto! ¡Jale! ¡Jale! ¡Cállate YouTube! ¡Estoy grabando yo! ¡Cuando lo vea! ¡Cuando lo vea! ¡Cuando lo vea al Alex! ¡Jale! ¡Jale! ¡Métele cuerpo! ¡Sí! ¡Tapos la culpa de que esté todo roto en junio! ¡Salud! ¡Ay, ay, ay! ¡Saludos amigos! ¡Saludos de la cámara! ¡Saludos cuando muentes! ¡Jajajajaja! ¡Jajajajajajajaja! ¡Jajajajajajaja! ¡Jajajajajajajajajaja! ¡Tonto! ¡Tonto! ¡Pendejo! nunca lo has puesto, tu un pendejo ya vas, ya vas quería que te salieras a la puerta ya tomé las sobras culeros se la dejó meter que pendejo es muy elástico el chesty y quedo grabado eh, quedo grabado el video como lo hizo? requitan su mano ahi te vamos a hacer la repetición ahi tenes dale, dale, dale ya no quedo aquí ay ánimo primo entonces pues Venaflu ah gorele mucho ah ay ay ahi ven la yala vamos ayala dale, 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 dale siga, siga el balón estilo ayala ven a mi niño ven a mi niño anda colgando ya siente que anda ya en la selva cheerval salve el哥 es un piezo sí las miren el, pendejo del ci tonto el mali t topo este es un piezo hola chif 10 ¿Crees que se la van a meter a ese güey? ¡Chúpasela ya! ¡Chúpasela ya! ¡Váyalo! ¡No vayas! ¡No vayas! ¡No vayas! ¡No vayas! ¡No vayas! ¡Gira! ¡Óralele! ¡Eh, eh, eh! ¡Al otro lado! ¡Ah! ¡No le quemó la pierna! ¡Huicho, huicho! ¡Ah! ¡Has heladito, huicho! ¡Hale, huicho! ¡Hale, huicho! ¡Hale, huicho! ¡Hale, huicho! ¡Hale, huicho! ¡Hale, huicho! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hale, huicho! ¡Hale, huicho! ¡Hale, huicho! ¡Ah! ¡P misconceptions! ¡Hale, huicho! ¡Hale, huicho! ¡Hale, huicho! ¡Hale, huicho! ¡Oh, hijo de su puta madre! ¡Ánimo, Álcel, pásala! ¡Ay, pinche Álcel, cabrón! ¡Ya te pides más gorda, pinche Álcel! ¡Joder, pinche Álcel! ¡Juega! ¡Parece salero, no más! ¡Fuerza! ¡No me lo voy a tomar todo! ¡Ey, buchón! ¡Está jugando, güey! ¡Ey, buchón! ¡Está jugando, güey! ¡Ey, buchón! ¡Está jugando, güey! ¡Ey, buchón! ¡Ey, buchón! ¡Siente que camina, que corre recio! ¡Ey, buchón! ¡Ey, buchón! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey, buchón! ¡Vamos! ¡Ey, buchón! ¡Ey, buchón! ¡Al equipo! ¿Qué opinas? No puedes ni hablar Muchón ¿Qué habla Muchón? A la cámara ¡Otro, otro, otro! ¡Otro ahí! ¡Mira el Junior! ¡Mira el Junior! ¡A la madre! ¡Métete tú! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale! ¡Ale, ale! ¡Demelo! ¡Demelo! ¡Ale! 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 Los hermanos cada una. Ay, hijo de Dios. El equipo de los criminales, los criminales de ahí. Jajajaja. Un desconvicto, ¿no? Un desconvicto. 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 Un desconvicto.